Esta es la lista de convocados de Juan Reynoso del medio local, en el arco, Carlos Cáceda de Melgar, Renato Solí de Sporting Cristal y Diego Romero de Universitario, esta es una sorpresa realmente, primera vez que lo convocan a Diego Romero. En la defensa se ha llamado a Marco Guamán del Espurgo Ancayo, nuevamente Carlos Azcues del club, César Vallejo, la verdad no sé qué le ven a este defensa que ya ha pasado varias veces por la selección, en fin. Vamos ahora con los mediocampistas, Adrián Azcues de Sporting Cristal. Yoshi Mario Tum, también de Cristal, Kenji Cabrera de Melgar, Justin Alarcón de Cristal, Gonzalo Aguirre de Sporting Cristal, Piero Quispe, uno de los más populares y de los que más la hinchada lo pide, está en esta convocatoria, juntamente con Edson Flores de la U, y Cristian Cueva, que ya sabíamos que lo iba a llamar, de Alianza Lima. En la delantera, otro que tiene mucha aceptación por parte de la hinchada, es Joao Grimaldo, quien también ha sido convocado, junto con Matías Zúcar de Lamanucci, Cristófero Olivares de Cusco Fútbol Club, Fabricio Roca de Sport Boys, Yamir Darrigo de Melgar, Alex Valera de Universitario, y Brian Reina de Alianza Lima. Con el correr de los días, saldrá ya la convocatoria de los jugadores peruanos que militan en el exterior, así son las convocatorias de Juan Reynoso, muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado Ricardo Gareca, pero en fin. Gracias por ver este video, cuídense mucho, chao. En todas las conferencias de prensa de la selección peruana siempre tiene que ver algo anecdótico, algo folclórico, mal organizado, improvisado, los periodistas llegando tarde, haciendo tarde las preguntas, o improvisando preguntas en el momento. Así reaccionó el jefe de prensa ante la actitud de los periodistas, observemos. Bueno, señores, no hay más preguntas, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Yo no tengo problema. Señores, se entrega una prelista, se establece un tiempo para la conferencia de prensa. Eso se puede ser explicado individualmente o a sus productores. Bueno, cerremos con las tres preguntas. Bueno, con Kevin cuatro, por favor, ya cuatro. Gracias. Lalo, empezaron con una, ya somos cuatro ya. Por favor, mantengamos un orden. Correcto. Disculpa, Rubén, no sabía el procedimiento. Última pregunta, RPP. ¿Qué tal, profesor Reynoso? ¿Cómo le va? Kevin Pacheco. Gracias, antes que nada, por la predisposición de permitirnos preguntar. Es la primera vez que el área de comunicaciones de la federación no permite preguntar a RPP Noticias. Y le agradezco que de alguna manera haya permitido esto. La pregunta, por favor. ¿Qué tal, profesor? Bueno, en...